hola hola voy a cocinar ya voy a hacer un chilito de visteces así le llamo yo chilito de visteces entonces dije por qué no pues también se los voy a grabar y ahí les va y para empezar miren tengo un pedazo de cebolla cinco chilitos de árbol y dos chiles colorín esto lo voy a hervir y también voy a asar tres tomates de hecho los tomates ya los estoy asando y esto va hervido esto lo voy a licuar junto con los tomates bien miren aquí mi carne ya tiene sal pimienta y ajo esto blanco que se le ve ahí es el ajo voy a revolver bien 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 y lo llevo al sartén a freír miren aquí tengo ya mis mis tres tomates asados y aquí mismo le voy a poner el chile guajillo la cebolla y el chile de árbol que hervir y un diente de ajo ahora sí a licuarlo mientras tanto tengo aquí el bistec ya friéndose es el agüita que soltó y ahorita como está esa agüita voy a aprovechar para echarle unos pedacitos de papas son dos papitas las que pelé y piqué en pedacitos pequeños miren aquí revolví y estoy esperando a que el agüita que suelta el bistec se consuma para que ahora sí empiece a sazonar con él con el aceite y empieza a freírse todo junto ahí ya se escucha a ver voy a acercar un poquito más ahí está voy a esperar a que consuma el agüita y fría poquito que eso fría la papita y el bistec muy bien y voy a vaciar la mezcla que ya tengo ahí preparada la del tomate con los chiles para vaciarlo aquí miren aquí ya está bien frito ahora sí llegó el momento de ponerle lo que tengo ahí en la licuadora que es el chilito miren acuérdense siempre lo colamos bueno no me gusta colar siempre acuérdense siempre todo lo que licuó porque miren todo esto es lo que no deja que se vaya la comida listo y movemos y le voy a poner un poquito de agua y ya está le voy a poner sal por el chilito que no le puse sal a licuarlo y como siempre acuérdense espero que empiece a sazonar para ver cómo queda de sal si ya está rico pero yo creo que ahí va a quedar con esa que le acabo de poner le voy a mover poquito más miren ahí está aquí también le voy a poner tomillo que es el que se va a encargar de darle el sabor este que caracteriza el chilito de bistec miren agarro más o menos así lo que agarra en mis la yema de mis dedos y se lo esparzo y un poquito más revuelvo y el tomillo es el que va a hacer que es el que le da el sabor diferente a otro tipo de comidas y va a quedar riquísimo lo vamos a acompañar con un arrocito esta vez hice un poquito más de de comida es un poco más porque tengo unos invitados especiales que me visitan de Martínez de la Torre entonces y aprovecho para mandarle saludos a mi cuñada y a mi cuñado Juan González mi cuñada Clara García que en esta ocasión me me están visitando desde Martínez de la Torre Veracruz entonces estamos muy contentos por eso y estamos haciendo esta ese guisadito dedicado a ellos vamos a ver que tenemos aquí listo miren ya está las papas también ya están bien cociditas y ya le voy a apagar porque si no las papas se empiezan a batir y no queremos que suceda eso bueno amigos yo me despido ahora sí espero que les haya gustado esta rica receta es otra de las tantas comidas que tenemos aquí en nuestro hermoso México que disfrutamos y este en el estado de Veracruz le llamamos chilito de visteces en algunas regiones del estado de Veracruz es chilito de visteces aprovechito bye 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 bye